Estoy aquí como en mi primer video Hola gente de youtube estamos aquí en mi primer video Realmente que se va a tocar este juego llamado Clash Royale Apenas me acabo de la cuenta y si... Creí que no era popular pero si me gustó Visto youtubers que estaban jugando este juego Me llevó la atención Probé este juego y si me gustó Además he comenzado a jugar para subir poco la arena Y ya se ha ganado Ya casi me falta para la arena Poco para llegar a la arena genaria Pasando a la arena sebática Luego después voy a tener las nuevas cartas Una nueva carta que salió apenas creo Es... Lavadina Lavadina Ajá Y me voy a conseguir las que me faltan Y además se que van saliendo las cartas Así que voy a estar pendiente con esa nueva atrovisación Y esto Aunque se que no me llegan motapuercos Pero vale la pena Y luego a ver si llego a la arena Vaya padre Bueno Hoy vamos a iniciar con una partida con esta baraja Ya que voy a iniciar solo voy a iniciar una partida explicando de que se trata Mientras que iniciamos esta partida O sea que no va a durar mucho pero salgo salgo Bueno Este video se va a tratar de subir juegos Obviamente subir de Crash Royale porque veo que es popular Ya lo he visto la vez Bueno pero no es falta Obviamente voy a seguir avanzando hasta que llegue el lugar legendario Una vez de poco a poco Si llego más de sus criterios también Pueden mandarme a decirme como voy a manejar Si apenas ve como estoy haciendo Pueden decirle consejos O si quieren podemos jugar Barajas locas O cartas de familia Cartas ya sabes Por ejemplo Mega P.E.K.K.A. y M.E.M.I.P.E.K.A. Ahí estoy hablando Y estoy en este video Yo voy a jugar una partida como que tiene baja batería Si no hay una Algo que no hay una En fin Lo que me mataba Me tocó con un componente que no está atacando Oh ya tengo No 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 Vamos Pero aunque no pegue esto No 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 ¿Cuántos daño hacía la bomba? Bueno no importa Uy No 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 Pero Tengo que recuperar a Elif Primero Elif No 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 hay como decir No ¿Qué cuáles? Vamos Mago Tu puedes Y una fica Uh Espero que no tenga otra carta que me complique Tres Dos Uno Listo Primero voy a subir un dedo porque posiblemente me pongan los esbirros Y el que esta pendiente Tu no eres el unico que tienes dragón Infernal Barriles duenes, ataque, eso, eso Vamos a botar algo infernal, tu puedes, eso Duenes, listo, ya valió Ya valió Mi primer gameplay Que funciona, ahora No, no, no es mi primer No tiene una partida, no tiene una partida en youtube Ah, por lo menos Me han dado un algo mejor, una pura planta A ver, creo que están en De arriba, de arriba De arriba, de arriba, de arriba De arriba, de arriba De arriba De arriba Creo que está despejado De arriba 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 El Mega P.E.K.K.A. es bola de fuego por si acaso me mata mi S.B.E.R.O. En el Mega P.E.K.K.A. me vaya a tener un esmerito, menos que... No, no vamos a... Vamos a ver lo mismo, pero... Vamos a hacer que ataque de juguetela. Probó que no... Tiene esa cosa... Esbirro, salga la tuya... Tengo que hacer que despedirme su bola... Me lleve la chance... Tiene... Tiene... O algo vamos a tener un espate, creo, porque eso es... Esa es mi droga... Eso ya voy a hacer el combo... Ya que si vamos a sacar ese Mega P.E.K.K.A. y Tiene... Todo para detenimiento... Eso ya... Uh... Un poquito... Vamos... Agarrida, miren... Tiene... Tiene buena de fuego... No... No... ¿Por qué la puse? Eh... Agarrida... 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 No... Ya... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... Casi... Puedes repetir el combo... Uff... Aguanta mi bruja... Aguanta mi bruja... No... Te deja de que llegue contra mi bruja... Volvemos a repetir el combo... Agarrida... 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 ¡Vamos! Atacar a dos lados y después se acabamos de tener con el megapeco ¡Pongió porque cobró mucho! ¡Eso! ¡No! No! ¡No! ¡No! ¡Dumbre! 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 ¡Eso! Un poquito de barril de venez ¡Ya volvió! ¡No podemos hasta el parque! Uy, un corazón No Ya puedo Ya Con ese quesito creo que me vale Casi, casi, casi Casi, casi Casi, casi Casi, casi Casi, casi Casi, casi